Por el color y aparte por el mío, pues no, yo no sé qué pasa, pero me siento un tanto incómodo. Me siento un tanto incómodo. Pero en fin, con un gusto, de nuevo, apuento saludarlos, por supuesto, amigos de Compendio Deportivo. Finalmente, ayer se concretó el campeón de la Copa Libertadores de América 2004 y sorpresivamente el equipo Once Caldas de Colombia en su casa, el estadio Palo Grande de Manizales, precisamente consigue derrotar a Boca Juniors, que lamentable actuación de Boca Juniors porque parece ser que apostó por los penales, parece ser que simplemente no pudo con el orden estratégico de un equipo motivado por su gente como es Once Caldas. Y finalmente, después de tanto tiempo, Colombia tiene de nuevo a cuenta el campeón de la Copa Libertadores de América 2004. Así es, Carlos, fíjate, 45 millones de cafeteros en este momento están disfrutando ese triunfo, haciendo historia por primera vez este equipo de Once Caldas. Hay que compararlo como, por ejemplo, los Jaguares de Chiapas, por acá, que por ejemplo... Es un equipo que más o menos no tenía tanto rating dentro de su mismo fútbol. Pero bueno, es importante mencionar que 45 millones, precisamente, de colombianos están disfrutando ese triunfo. Partido importante, partido interesante. Desgraciadamente, Boca Juniors había dejado fuera a River, que era uno de los equipos que parecía que podía llegar a la gran final. Y posteriormente, Boca Juniors ayer no anota ningún penalti. Y por otra parte, les saludo con mucho gusto, Salvador González y Chávez. Lo que se esperaba, desgraciadamente, lo que se temía de Ana Gabriela Guevara, que no se pudiese llevar esta justa, aunque muchos decían por ahí que el oro es importante. Pero también hay que recordar que a veces el tiempo pesa y también la preparación, que tal vez no está al 100% Ana Gabriela. Muchos enfojes, amigos de Compendio Deportivo. Muy buenas tardes. Ana Gabriela Guevara perdió su primera carrera en 24. Perdió el invicto contra Tonic Willans, la competidora de Bahamas. A pesar de esto, Ana Gabriela Guevara logra bajarle al tiempo de los 50 segundos en el cronómetro. Parece que se pueden prender algunos focos rojos. Yo creo que no es para alarmarse. Ana Gabriela Guevara. Ana Gabriela Guevara no ha tenido, es cierto, una buena preparación porque viene de una lesión. Apenas competió en Inglaterra, ganó y ahora donde estaban las competidoras más fuertes como la de Rusia, la de Bahamas, pierde Ana Gabriela Guevara. Y por otra parte, estaremos hablando del viaje de la selección mexicana. Ya está en Chiclayo, Perú, para enfrentar la Copa América. Debuta el 7 de julio contra la selección nacional de Uruguay. Hablando de selecciones, Honduras ya tiene entrenador Raúl Martínez Zambulá y también Juan Carlos Espinosa en una dupla van a ser los técnicos de Honduras. Qué importante es que Honduras andaba por ahí manejando nuevamente al primitivo Maradiaga, pero desgraciadamente no se pudo dar. Pero hay que recordar, amigos de Compendio Deportivo, que Martínez Zambulá, hombre mundialista en España 82, se hace cargo de la selección en esta dupla tan importante. Así es que le deseamos suerte a la selección hondureña y sobre todo a la gente que sufre y vive el fútbol. Pues bueno, amigos de Compendio Deportivo, le mando a lo lejos hasta los Estados Unidos de Norteamérica con un abrazo enorme al tercer lugar de la Copa del Mundo, Japón Corea del Sur 2002, Felipe de Jesús Ramos Rizo, que pues bueno, anda dando un curso por allá, si no puede, desde el día de hoy a las 8 de la mañana, así es que el pobre anda sufriendo por allá y yo creo que regresa el lunes y ya estará por acá con nosotros. Yo soy un servidor y amigo también, Nelson Solís, y quiero darle a usted una cordial bienvenida a este su programa que se llama Compendio Deportivo. Yo le recuerdo que este es un medio de comunicación con su línea definida en la realización de un periodismo honesto de beneficio colectivo. Estamos comprometidos con millares de ustedes que, oígase bien, durante 3 años, 1 mes, 28 días, nos han citado permanentemente en los primeros lugares en la audiencia nacional y donde quiera que se escuche y se ve Compendio Deportivo. Como siempre, ustedes y nosotros hagamos juntos este programa, usted ponga su sentido auditivo y visual tan importante para nosotros y nosotros ponemos el sentido digital, producción, producción, teléfonos, cámaras y la noticia nacional e internacional para que juntos vivamos lo sublime de la victoria, la agonía de la derrota y el conformismo del empate. Todo aquí donde más, 760 ABC Radio, 70 mil watts de potencia, efectivos y deportivos para ustedes y también, amigos de Compendio Deportivo, toda la República Mexicana, Canal 52, Compendio Deportivo. ¡Comenzamos! Con Citizen Echo Drive, olvídate de las pilas, presenta Compendio Deportivo, Compendio Deportivo, fútbol, soccer, tenis, béisbol, básquetbol, fútbol americano, todo el mundo del deporte, Nelson Solís y un equipo de profesionales en la información deportiva. ¡Iniciamos! Pues bueno, regresamos rápidamente a Compendio Deportivo, tenemos premios para este día, playera y gorra para un amigo de, pues de todos los que llamen, exactamente, playera y gorra, de nuestros amigos de Siemens Mobile, y también una mochila con una gorra, también de parte de nuestros amigos de Siemens Mobile, y para los niños, me voy a agachar rápidamente, cheque usted, la premier de Cuálmas, esa película tan bonita de Garfield, un paraguas, y también una mochila. También tenemos cinco pases dobles para la gran premier, esto que se llevará a cabo el próximo sábado, 10 de julio a las 10 de la mañana, en el Cinépolis de Perisur, esto es presentado por nuestros amigos de 20th Century Fox, esto es en público, tenemos cinco invitaciones dobles, para todas las gentes, aquellos chiquitines que se quieran animar, a ver la gran premier de Garfield, esto lo insisto, nos lo envían nuestros amigos de 20th Century Fox. Exactamente, y también la mochilita y el paraguas, pues para todos los padres de familia que nos llamen, que los quieran para sus hijos, lo estaremos rifando, al igual que la mochila, la gorra y la playera. Te saludo con mucho gusto, Hermilo Amesco, tú también vienes de Siemens Mobile. ¿Cómo estás señor? Muy buenas tardes. Saludarlo, un placer. El placer es mío señor. ¿Qué tal? Mi querido Bongón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi boycánese. Salvador González y Chávez. Muy bien. La gente me preguntaba que si estabas bien, yo creo que entero. A todo, a todo. Listo para la próxima. Eso sí. Eso. Buenas tardes y buen provecho a los amigos de Compendio Deportivo. Hoy en Galerías del Recuerdo, Irving, el Magic, Johnson. Y el presente cobra vida en Galerías del Recuerdo.